¿Qué pasa con los policías de la Ciudad de México? Los manifestantes han mantenido un plantón desde el 12 de diciembre, sin embargo, no ha habido respuesta por parte de las autoridades. Estos hechos se suscitan a escasas horas antes de que se lleve a cabo la sesión en la que se elegirá al nuevo presidente de la Corte. La gente intentó cruzar la valla de policías y se desencadenó un enfrentamiento entre ambos grupos. Fue en la madrugada cuando se desplegó un operativo de seguridad en el que arribaron camiones de la policía para rodear y proteger el inmueble. ¿Qué pasa con los policías de la Ciudad de México? Nacional en protesta por los despidos que se dieron tras la entrada del nuevo gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.